En Te Digo la Otra, estamos en una posición más sólida, también en lo económico. Un poder electoral blindado. Un poder de la guerra. Ancho, ajeno y superpoblado. Y es que la socialdemocracia tiene mucha historia. We will make America great again. Así está el mundo. Hubo elecciones generales en España, que son las terceras elecciones generales. En cuatro años. En cuatro años, ¿no? Bien, hubo en 2016. En 2015, en 2016. Y ahora en 2019, otra vez, elecciones generales. Que me parece que igualmente, esta vez, dan un resultado un poco más cierto. Y un panorama bastante más claro que lo que ocurrió las dos veces anteriores. Cuando el panorama era bien complicado a la hora de formar gobierno. Las elecciones de 2015 y 2016, que plantearon una fragmentación muy importante. Un poco el fin del bipartidismo español. El bipartidismo imperfecto que en España se configuró desde la transición democrática hasta ahora. Donde, bueno, donde PSO y PP se habían alternado en el gobierno con el apoyo de otros partidos menores. A partir de 2015, ese sistema de partidos no existe más. España tiene un sistema mucho más fragmentado ahora. Y en esas dos ocasiones, en el 15 y el 16, había costado bastante formar el gobierno. Ahora, bueno, los resultados son diferentes y parecen que auguran una mayoría un poco más clara para los próximos años de la vida política española. Sin duda. Bueno, 2015, que es conocida como la legislatura fallida, en realidad. Porque apenas se instala, pasa el tiempo reglamentario que la constitución prevé. Hay investiduras fallidas de Pedro Sánchez. En realidad, el gobierno sigue en funciones, convoca elecciones. En julio de 2016 se vuelve a votar. Y ahí se pasan 10 meses con gobierno en funciones. Es decir, en la segunda instancia electoral también pasan 10 meses. O sea, el gobierno de Mariano Rajoy recién se inviste en 2017, ¿verdad? Claro, exacto. O sea, Rajoy mantuvo el gobierno porque era el que estaba en el gobierno, digamos. Y no podía formar una coalición alternativa. Claro. Entonces, bueno, en sí es verdad que esta vez ya como que el fin del libertismo me parece que está más asumido. También por todos los actores, ¿no? Eso creo que es algo bastante importante. Esas eran las primeras elecciones, las de 2015, como tú bien decís, en donde entraban otras fuerzas al parlamento y entraron con unas bancadas importantes. Así que, bueno, esta vez todo indica que, tanto por la composición que tiene la Cámara, como por que el resto de los actores en los hechos y en la campaña electoral ya daban medio por sentado que iban a tener que pactar con otras fuerzas, es que, bueno, se cree que esta legislatura finalmente va a poder ser una legislatura más larga. Aunque, obviamente, nunca se sabe en un parlamentarismo si se van a llegar a cumplir los cuatro años previstos por la Constitución, ¿no? No, y que en ese sentido, si bien, bueno, España es un parlamentarismo, pero digamos que, por lo menos desde el retorno a la democracia, a principios de los 80 hasta el 2015, era un parlamentarismo que funcionaba con mucha estabilidad, digamos, ¿no? Un parlamentarismo tal vez más parecido a cómo funcionó un régimen presidencial en el sentido de que no era tan habitual la caída de los gobiernos, no era tan habitual que una coalición de gobierno reemplazase a otra en medio de un mandato, como si es habitual en Italia o como si es bastante, se ha vuelto... En Grecia. Habitario en Grecia y en otros países parlamentarios. En España, generalmente, en ese sentido, al ser más parecido a un bipartidismo, cuando asumía un gobierno, generalmente tenía detrás una coalición mayoritaria o con el apoyo de algún partido menor ya lograba una mayoría. Eso, ahora digamos que sí se puede esperar que en el 2015 para acá el juego político sea más fluido, ¿no? Como ya pasó cuando el año pasado los socialistas con Unidos Podemos atrás y con los partidos independentistas atrás lograron quitar a Rajoy del gobierno y proponer este gobierno alternativo, que podemos decir que fue en este año de gestión más o menos exitoso, en el sentido de que, bueno, de que hoy Pedro Sánchez es un líder con más legitimidad popular de la que tenía cuando asumió el gobierno el año pasado y los socialistas mejoraron de manera sustantiva su votación del 2016. Sí, sin dudas. En realidad, aparte, es un gobierno que si uno ve lo que fue la gestión en estos 10 meses de gobierno, para no tener presupuestos propios, fue un gobierno que hizo y deshizo bastante, ¿no? O sea, eso hay que decirlo. En un gobierno que ejecutó un presupuesto del gobierno anterior. Cuando fue a pasar su propio presupuesto, en realidad no tuvo los votos y por eso es que se hizo el vio parlamento y se convocaron las elecciones del 28 de abril que, bueno, que acabamos de presenciar. Y ya si quieren nos metemos en lo que fueron los resultados de estas elecciones. Bueno, vamos a hablar más que nada del número de escaños, ¿no? Porque, como sabrán, en un parlamentarismo los porcentajes de votos, si bien son importantes, son más bien anecdóticos, ¿no? Lo principal es cuántos escaños tiene cada uno. Estamos hablando de una cámara que tiene 350 escaños, por lo tanto son necesarios para investir un presidente de gobierno 176 voluntades en esa cámara. Tomó nota, vecino, vecina. Vaya llevando el apunte de 350. ¿Estás tomando nota, Javier? Yo estoy notando todo. Dale, 350 se precisan 176 para formar gobierno. Tomá nota que capaz que le das alguna idea a Pedro Sánchez. A ver cómo venimos. 123 escaños tiene el ganador del Partido Socialista Obrero Español, que es la primera fuerza de la cámara. 123 escaños, bueno, no quedó tan lejos. No quedó tan lejos. No, no, ya el Partido Socialista en el pasado ha gobernado con 120 escaños, incluso un poco menos también. O sea, primera fuerza con luz, digamos. Sí, sí, y se parece bastante a esas victorias de los 90, de Felipe González, y eso que eran como victorias cómodas, ¿no? Bueno, después le sigue en escaños a Trenti, el Partido Popular, con 66 escaños. Sí, la peor votación de la historia del Partido Popular, ¿no? Sin duda. Se parece a las votaciones de la vieja Alianza Popular, en realidad previo a crearse el PP, ¿no? Es una catástrofe. Yo sí que es una catástrofe para el Partido Popular. Es una debacle absoluta. Le sigue Ciudadanos, muy de cerca, que estuvo a punto de hacer el sorpaso. El sorpaso para el otro lado. ¿Quién hubiera dicho que el sorpaso podía venir por derecha, no? Uno siempre pensaba, bueno, el sorpaso se planteó como que Unidas Podemos podía hacer un sorpaso al PSOE en su momento. Nunca Unidas Podemos estuvo tan cerca del PSOE como hoy está Ciudadanos cerca del PP. Digamos que sí, que una de las novedades de esta elección es la fragmentación de la derecha española, ¿no? Hoy en día las tres fuerzas de la derecha española, bueno, están bastante, una paridad importante en votos. Sin duda el PP y Ciudadanos bien cerquita. Y la irrupción de la extrema derecha de Vox con un porcentaje menor. Bueno, pero sí, en particular, también hubo un giro, un cambio hasta de estrategia, ¿no? Porque en un momento Ciudadanos, cuando surge de las manifestaciones del 11M, o surge también como una de las respuestas a movimientos indignados, etc. Álvaro Rivera era muy cuidadoso de intentar desmarcarse, de no quedar asociado como un partido de derecha, ¿no? Ciudadanos estuvo durante varios años dando esa discusión de que no era un partido de derecha, que era un partido de centro, liberal, pa, pa, progresista en algunos aspectos, etc. Bueno, hoy en día ese discurso de Ciudadanos ya no tiene ningún asidero ni en la práctica política de Ciudadanos y tampoco prácticamente en el discurso, ¿no? Ciudadanos se terminó de asumir como un partido de derecha y también un poco andás a ver si embujado por las convicciones o por las propias circunstancias en las cuales vio que el nicho del voto que estaba para disputar era el voto a la derecha, ¿no? Digamos, hoy Ciudadanos le roba votantes al PP e intenta evitar perder votantes con la extrema derecha que es Vox. Entonces, también muy vinculado a la crisis en Cataluña, ¿no? Donde Ciudadanos fue el partido que tuvo las posiciones más extremas, por momentos más extremos que el PP, en sentido de mantener la integralidad territorial de España y de criminalizar cualquier intento de los independentistas hasta de manifestar sus ideas. Así que Ciudadanos, en ese tema, digamos, corrió a la derecha a todo el mundo, corrió por derecha a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, Ciudadanos viene de Cataluña, ¿no? Alberto Rivera es catalán y llevan trabajando en el Parlamento de Cataluña en realidad desde hace muchos años con el lema Ciutadans, ¿verdad? Sí, es el más españolista de los catalanes. Sí, es uno de los más españolistas. Aunque si te escucha Cayetana Álvarez de Toledo no le va a gustar lo que estás diciendo. Va a decir que ella es más todavía. Porque ella es más, pero bueno, sí, esa es la realidad. También decir un poco, ¿no? Que creo que la estrategia de Ciudadanos a priori no fue mala, porque los partidos de centro o liberales en España realmente no han sufrido una suerte demasiado buena. Uno se puede acordar de UPyD, ¿no? Unión Progresa y Democracia, por ejemplo, de Rosa Díez. Es un partido que prácticamente ya no existe. O, ¿por qué no? También la famosa UCD de Adolfo Suárez, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido Ciudadanos, al decantarse por uno de los lados, creo que sin duda hizo un acierto. Después, bueno, tenemos la performance de Unidas Podemos, que pasó a 35 escaños propios y 42 con las confluencias, con lo que son Compromís y En Comú Podem. Obviamente, esto no fue una buena votación. No fue una votación para nada positiva. Se decía ayer, creo que dentro del propio búnker de Unidas Podemos, que se salvaron los muebles. Eso es un poco... Sí, sí, que se redujeron riesgos. Unidas Podemos podía haber votado peor, incluso recordemos que... Votó en el techo, votó en el techo que le daban las encuestas. Claro. Unidas Podemos tuvo una crisis muy importante a comienzos de este año, que es la salida prácticamente, bueno, depende del lugar donde se mire, pero bueno, para el oficialismo de Podemos, la salida de Íñigo de Rejón del partido, por haber adoptado una estrategia diferente para competir en Madrid, en las elecciones autonómicas y municipales, locales, que se vienen también en España. Y bueno, Íñigo de Rejón, que era el otro líder, fundador, cara visible de Podemos, junto con Pablo Iglesias, que decidió competir por fuera del lema de Podemos para estas elecciones, y acompañar a Manuela Carmena, ¿no? A la actual alcaldesa de Madrid, en su intento de reelección. Y eso lo llevó a quedar por fuera de la institucionalidad del partido. Algunos dicen que se autoexcluyó, otros dicen que él se ve más bien echado del partido. Pero bueno, es un momento de crisis. Y también, obviamente, hay un correlato en la recuperación del Partido Socialista, ¿no? Si el Partido Socialista, bueno, vuelve a gozar en estos meses de una mejor popularidad, y también de una militancia del partido, que demostró estar fuerte, activa, que logró ganar en reductos, donde hacía mucho tiempo que los socialistas no ganaban y no derrotaban al Partido Popular. La perropeía de Comunidad de Madrid. Exactamente. Eso también a Podemos le jugó en contra. Pero bueno, igual no todas son pálidas para Podemos, porque se ve también ante las puertas de formar parte de un gobierno, ¿no? Sí, sí, por lo menos de investirlo. Vamos a ver si le puede formar parte de ese gobierno. Pero de investirlo seguramente sí. Sí, ayer Pablo Iglesias decía eso, ¿no? No es una votación que nos guste, pero es suficiente. O sea, es como el mínimo aceptable, como obviamente... Van a estar representados en el Parlamento y van a ser un actor clave, ¿no? Sí, ahora, no van a estar representados en todas sus comunidades autónomas. El resultado yo miraba por municipios, realmente es muy malo, de cara a Mayo, ¿no? Podemos es primera fuerza en 73 de los más de 7.000 municipios que tiene España. Es muy poco, ¿no? Es muy poco. ¿Incluye Barcelona y Madrid? Sí. Sí, en este momento Barcelona y Madrid seguirían estando bajo... Bueno, el lema Podemos no se va a presentar en las ciudades de Barcelona y Madrid. Seguramente se presenten con otra plataforma. En Madrid ya anunciaron que van a apoyar la plataforma Más Madrid, de Manuela Carmena, en la ciudad. En la ciudad. Y después en Barcelona seguramente se armen una confluencia alrededor de Ada Corau. Pero... Vamos a agregar también este tema de Madrid, ¿no? Madrid ciudad y Madrid comunidad. La disputa interna en Podemos es por Madrid comunidad, ¿no? Sí. Por la comunidad autónoma de Madrid, donde Podemos va a tener un candidato propio que va... Claro tiene. ¿Quién es la candidata de Podemos? El Isabel Serra. Va a competir contra Iñigo, que se presenta como candidato por la comunidad autónoma apoyando a Manuela Carmena. Así es. Bueno, en ese caso vamos a ver qué pasa con las famosas ciudades del cambio, ¿no? Tenemos el caso de Madrid, el caso de Barcelona, el caso de La Coruña, el caso de Cádiz, el caso de Zaragoza. No son pocos las ciudades del cambio que Podemos había, digamos, logrado alcanzar de la mano de otras confluencias. Valencia también, ¿no? Acompañando al PSOE también. Sí. Bueno, y en la comunidad de Valencia, la comunidad valenciana, que forma parte del gobierno autonómico, obviamente como muleta del Partido Socialista. Esta vez, lo que estamos viendo, si esto se repite de cara a mayo, es que Podemos probablemente no sea el gobierno o la primera fuerza en ninguna de las comunidades autónomas y la tiene muy difícil en las ciudades también. Vamos a ver qué pasa, obviamente, de cara a mayo, ¿no? Pero eso, el resultado no fue muy alentador pensando tampoco en las próximas. Y bueno, después tenemos el tema de la extrema derecha, ¿no? Que vos ya mencionabas un poco, Mauro. Vox, este partido de corte franquista, obviamente... Partido que no es tan nuevo tampoco, ¿no? Tiene algunos años en la política. 2014. En 2014, me sonaba que tenía un tiempo en política, pero que bueno, que en este año adquirió relevancia porque por primera vez ganó cargos de gobierno en las elecciones andaluzas. En las elecciones andaluzas y ahora irrumpe al Parlamento con 24 caños. Uno diría, 24 caños es un disparate, ¿no? Porque estamos hablando de 24 franquistas en un Parlamento Democrático. Sin duda que sí. Ahora, para lo que se esperaba, en realidad no fue tan grave. No fue tan terrible. Todos sabíamos que los franquistas iban a ingresar al Parlamento en estas elecciones porque los sondeos así lo marcaban y la propia debacle del Partido Popular, que en realidad era un muro de contención hacia la derecha, hace que esto suceda. Bueno, en realidad estuvo en su piso, digamos. Votó lo mínimo que le daban. Le daban entre 22 y 30 y está 24. Así que, bueno, en ese sentido lo que vemos de parte de Vox es un líder, Santiago Bascal, que es de origen vasco, en realidad. De extrema derecha del País Vasco, imagínense lo que habrá sido la vida de ese personaje. Debería tener una niñez complicada, ¿no? Una adolescencia signada por el bullying, digamos, ¿no? Una niñez no fácil. País Vasco donde la derecha no obtuvo ningún escaño, ¿no? La derecha española. La derecha española de Euskadi celebraban que la derecha española no había obtenido ni un escaño en Euskadi. Lo cual, bueno, nada. No se conforma al que no quiere, ¿no? Pero bien, también como para seguir con este análisis, ¿no? Había quienes decían España era el único país de, bueno, los países relevantes de Europa, etcétera, que hasta ahora estaba vacunado contra las ultraderechas nacionalistas, etcétera, y que esto, bueno, como que termina con ese... Como que terminaba esa bandera, ya los españoles la tenían que arriar. En realidad era una afirmación bastante discutible porque era cierto que no había un partido a la derecha del PP, pero que también el Partido Popular Español es un partido muy de derecha, ¿no? No es un partido conservador más a la alemana o a la británica, ¿no? El Partido Popular, sí, tenía elementos más moderados, pero en su conformación, en su génesis, en su militancia y en sus posiciones, sobre todo en los temas que tienen que ver con agenda de derechos, como le llamaríamos acá, o con agenda moral en el mundo, el PP es un partido muy de derecha. Entonces, claramente esto es un trasvase de votos. Estos franquistas que entran al Parlamento son electos con votos que hasta ayer acompañaban al PP, no es que salieron de abajo de las piedras, ¿no? Sin duda, sin duda. No es que España ayer amaneció con dos millones de franquistas, sino que en realidad esos franquistas siempre estuvieron y votaban al PP porque los representaban, en cierta forma, ¿no? Y también era un partido, como vos decís, Mauro, que no se parecía tanto al resto de partidos conservadores de Europa. Era un partido conservador que no tenía su ala liberal demasiado fuerte. Claro, como tienen las democracias cristianas o los partidos liberales. Exacto, como el de Merkel o el propio Partido Conservador Británico, ¿no? Pero en sí, lo que a nosotros por ahí nos parece eso es porque en los últimos años el Partido Popular estuvo liderado por el ala de Mariano Rajoy, que es el ala más moderada. Eso también hay que decirlo, es el ala más suave. Pero si vamos a los 90, el Partido Popular estaba liderado por José María Aznar, que es una persona que en cualquier otro país probablemente sería considerado de extrema derecha o que coqueteara con la extrema derecha. Entonces, en ese sentido es que no sorprende tanto que estas personas existan y participen de las elecciones y busquen su... decantar de alguna manera su postura en lo electoral, ¿no? Entonces, bueno, calma con eso. Es decir, está bien, hay 24 diputados que responden a la extrema derecha, pero también el resto de las derechas en total no llegan a 150 caños. Así que eso también hay que decirlo, ¿no? Digamos que el sistema político español se ha fragmentado claramente, pero que el eje sigue siendo izquierda-derecha, ¿no? Eso sí es interesante, ¿no? Que en España se mantiene una lucha de ideología que es bastante clara, se mantiene, digamos, es muy visible, identificable dónde está la partición de aguas. Hay que ver ahora qué decide hacer el PSOE, ¿no? Tiene algunas opciones, ahora hablaremos de eso, qué opciones de coalición tiene para formar gobierno. Pero a priori todo parece indicar que el PSOE se va a decantar por formar gobierno hacia su izquierda, digamos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. A eso iba. Si uno mira lo que es el bloque Progre, si se quiere, el PSOE-Unidas Podemos, en realidad nos encontramos con que le faltan 11 escaños, más o menos, para ser mayoría y lograr investir un gobierno. Pero se podría llegar a dañar esos escaños que faltan desde otros lados. ¿Quién podemos ir a ver desde dónde? Por ejemplo, un clásico que nosotros hablamos en su momento, en el momento de la moción de censura, no sé si se acuerdan, que dijimos que el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, es el House of Cards de la política. Gran investidor de gobiernos. Gran investidor de gobiernos. Siempre invistió gobiernos de izquierda y de derecha, ¿no? Y siempre cae parado. Es una institución que se puede venir todo abajo, pero el PNV nunca se va a venir abajo. Gana en Euskadi desde hace 40 años y así sigue. Por lo tanto, ahí podrían aportarse unos 6 diputados, perdón, 7 diputados, siempre y cuando, obviamente, la billetera se ponga generosa con Euskadi, ¿no? Sí, sí, tiene que haber ahí. ¿Por qué negarlo, obviamente? Devolver en prebendas, ¿no? Se devuelve muchas veces en lo que se llama. Sí, en presupuesto. En presupuesto. Por que barren, ¿no? Obras, obras a cambio de votos. Por supuesto. Después, obviamente, Coalición Canaria, que aporta sus dos diputados, que también probablemente estaría dispuesto a investir a Sánchez. Este partido nuevo de Cantabria, que en realidad tiene un único diputado, que dijo que no tendría problema en investir a Pedro Sánchez. Y bueno, y después hay que ver si se logran abstenciones de algunos otros grupos. También, otro camino sería ir directamente por los independentistas. Por ejemplo, la de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene 15 diputados. Sí, votó muy bien, ¿no? Es una votación excepcional de Esquerra. Es la mejor votación de su historia. Digamos que dentro de Cataluña ganó la izquierda sobre la derecha, ¿no? Dentro de Cataluña. Y el independentismo de las fuerzas independentistas, la izquierda independentista derrotó con luz a lo que era Juntos por Cataluña. Juntos por Cataluña. Ahí va, que era, digamos, la reencarnación de la derecha independentista catalana, que tiene al presidente Puigdemont preso, ¿no? Sí, fugado. Fugado, bueno, preso. Escapado. Preso está Oriol Junqueras. Exacto, Junqueras, disculpe. Sí, el líder de Esquerra. Era el líder de Esquerra. Yo creo que ahí Esquerra también supo capitalizar bastante bien esto de tener a su líder preso, ¿no? Porque mientras en realidad Puigdemont está en Bélgica, y si bien obviamente se lo quiso pintar como un exiliado y demás, hubo muchos independentistas que dijeron, bueno, el que se quedó bancando los trapos en la cárcel de Soto del Real es Oriol Junqueras, ¿no? El presidente Puigdemont, al otro día de declarar la independencia unilateral, se tomó el buque y no lo volvimos a dar. A ver, uno puede especular que es muy difícil que el PSOE forme gobierno con la izquierda independentista catalana, pero sí se puede especular con que tal vez una abstención que permita un acuerdo de investidura, donde una fuerza se puede abstener, y ya absteniéndose no le alcanza los votos a los opositores para vetar esa investidura. Entonces, eso parece más viable porque, bueno, porque en el pasado, reciente, el año pasado, sin ir más lejos, la izquierda republicana catalana le permitió al PSOE asumir el gobierno para quitar al PP, ¿no? Apoyaron la moción de censura, sí, pero unos meses después no apoyó los presupuestos generales del Estado y forzó estas elecciones también. Sí, sí. Eso hay que decirlo, ¿no? Es la otra parte de la historia, ¿no? La propia izquierda, en realidad, no acompañó los presupuestos de Pedro Sánchez. Pero bueno... Sánchez es el único candidato... Bueno, también podemos, pero bueno, si comparamos las opciones mayoritarias, o sea, Sánchez en comparación con el PP de Casados o con Alba Rivera de Ciudadanos, al menos mantiene una posición de diálogo con los independentistas y de, bueno, y de respeto por las autonomías y de conversación hasta ahí. Pero va hasta ahí nomás, ¿no? Digamos que... No cerró la puerta al indulto, ¿eh? Al indulto de Junqueras. Bueno, algo es algo, ¿no? Y sí. Pero bueno, pero la opción de permitir un referéndum, lo que sea, sigue estando fuera de la mesa. Ninguna de las fuerzas mayoritarias de España, o sea, ni el PSOE ni el PP, tienen en su agenda una negociación como con todas las opciones abiertas para el independentismo catalán, ¿no? Eso está fuera de la opción. Y también es lógico que Sánchez, antes de la elección, en ese sentido, haya sido muy tajante, porque, bueno, porque corría el riesgo de quedar en una posición un poco ambigua, donde, bueno, donde se lo acusara de promover la partición de España. Tal vez incluso uno puede decir que a Unidas Podemos le ha jugado en contra, ¿no? En algún punto, tener una posición que... Al menos uno puede considerar la mejor posición o no, pero al menos para el electorado español la posición de Podemos ha sido ambigua, y ha sido como de demasiado coqueteo con el independentismo catalán, y eso le ha costado embastiones españoles de la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sánchez no ha pisado en falso. Y a la propia Cataluña también le pasa factura, ¿no? Porque recordemos que en las últimas elecciones generales Podemos había sido la primera fuerza en Cataluña, y ahora la hemos reducida notablemente, ¿no? El PSC, el Partido Socialista de Cataluña, yo creo que acumuló muy bien, si se quiere, ese, digamos, ese voto progresista, que históricamente capaz que se abstiene en mayor porcentaje, incluso en Cataluña también, que no es independentista. Creo que el PSC logró concentrar esa postura. El PSC también, hay que decirlo, no tiene siempre la misma línea dura que el PSOE respecto a la cuestión catalana. Los líderes del PSC tienden a ser como más abiertos o más dialoguistas con los independentistas catalanes. Pero bueno, veremos qué sucede. También el PSOE tiene otro camino posible, ¿no? Que si quieren se los cuento, que es bastante más simple. En realidad, ahí solamente no se tiene que estresar tanto, tiene que ir y sumar 123 más 57, que son los escaños que tiene Ciudadanos, liderados por Alberto Rivera. Y bueno, ahí ya formaría gobierno. Obviamente, esto, si bien es el camino más sencillo desde el punto de vista matemático, trae consigo muchas complejidades, ¿no? Una de ellas sería, digamos, cumplir la profecía de Pablo Iglesias durante toda la campaña electoral, que dijo, si los números le dan, el Partido Socialista va a pactar con Ciudadanos. Fue algo que el candidato de Unidas Podemos dijo hasta el cansancio. Acusando, digamos, como también buscando, peleando el voto de izquierda, ¿no? Votar al PSOE es votar una coalición con la derecha, digamos. Claro. Y bueno, y después, también tenemos las presiones, si se quieren, del poder mediático, del poder financiero, que al día de hoy ya no esperaran ni un día, ¿no? A la mañana de hoy los editoriales de, por ejemplo, el diario El Mundo o ABC, o la propia carta que emite el Banco Santander, pidiendo a Pedro Sánchez que pacte con Albert Rivera y que invistan un gobierno entre Ciudadanos y PSOE, porque obviamente al mercado deja más tranquilo, digamos, las posturas liberales de Ciudadanos que las posturas más radicalizadas de Unidas Podemos, ¿no? Pero, ¿qué significaría para el PSOE pactar con Ciudadanos teniendo en cuenta que la militancia, cuando Sánchez sale a dar el discurso del triunfo, justamente le cantaba con Rivera, ¿no? Sí. Y además, luego de dos debates donde justamente Rivera... Lo mató, ¿no? Lo mató. O sea, y pareciera que haya cerrado todas las puertas para el diálogo, para establecer un gobierno. Yo creo que a Ciudadanos no le conviene hoy entrar a un gobierno con Pedro Sánchez. Ni hablar. A Ciudadanos hoy está peleando ser primus inter pares a la oposición. Pero eso lo sabemos hoy, ¿eh? Claro. Eso lo sabemos hoy. No lo sabíamos ayer, digamos. No lo sabíamos... El domingo. El domingo, digamos, antes de la elección. En realidad, el domingo antes de la elección, cualquiera hubiera dicho, bueno, para Ciudadanos también es negocio, ¿no? Tiene como muy fácil la explicación. ¿Qué pasa? Ciudadanos es un partido que muchas veces ha dicho no, no voy a hacer algo, y ha puesto como cordones sanitarios. Primero a Susana Díaz, en 2015, en las elecciones andaluzas, que dijo que nunca iban a investir a Susana Díaz porque era la cara de la corrupción y el acomodo y no sé qué. Y unos meses después, invistieron a Susana Díaz. En 2015, hizo un acuerdo con Pedro Sánchez después de decir que no lo iba a hacer. En 2016, lo hizo con Mariano Rajoy e invistieron a Mariano Rajoy. En 2015 intentaron formar gobierno. Ahora que me acuerdo. Sánchez con Rivera y cayó. Hicieron un acuerdo de investigura que no llegó a Guamuerto, pero lo intentaron, por supuesto. Y después Ciudadanos apoyó a Rajoy en 2016. Está bien. Y las dos veces había dicho que no lo iba a hacer. Entonces, yo creo que para Ciudadanos en sí, podría, digamos, si se quiere poner como un argumento más de interés general o de bien por España y demás, y darse vuelta y decir, bueno, no, en realidad consideramos que si no, se viene Junqueras, se viene el comunismo, el bolivariano, no sé qué. Y lo podemos investir. Pero, ¿qué pasa? Creo que también lo que dice Mauro, visto lo visto, en realidad Ciudadanos se perdería una oportunidad maravillosa de intentar liderar la oposición, ¿no? Porque está en inmejorables condiciones para eso después de estos retos. Pero, ¿qué pasa con la militancia? Que vos me preguntabas, Javier, en realidad creo que ahí el que tiene más para apartar, sin dudas, es Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez a esa gente le debe mucho, le debe la vida, básicamente, porque es la gente que lo puso dos veces ahí y la gente que lo defendió el día del, bueno, pseudo golpe de Estado en aquel octubre de 2016, en donde los otros líderes, los varones socialistas, en realidad, prácticamente, sí, lo obligaron a dimitir ante el Comité Federal, ¿no? Entonces, creo que, obviamente, para Pedro Sánchez sería una desinteligencia si se quiere apostar por ese camino. Pero también hay que decir que las presiones son muchas y, bueno, todavía estamos todos expectantes a ver qué va a suceder. Obviamente, en los papeles, hoy podemos decir que se va a priorizar el acuerdo con Unidas Podemos, por lo que dijo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, hoy a la mañana, que dijo, vamos a intentar entendernos con Unidas Podemos. Pero, obviamente, en España nunca está todo dicho. Te digo la otra. Un desborde de la subversión. La política dicha desde otro lugar.